¡Hola gente! El día de hoy Tobi nos ha delitado con una nueva newsletter y probablemente sea la mejor newsletter de Deltarune hasta la fecha, por lo que, tal y como hacemos siempre, vamos a revisarla a fondo. Ok gente, hoy estoy aquí yo solo ya que en el directo de ayer hubo muchas alertas de suscripciones y todo esto y entonces es imposible usarlo como resubido. Así que voy a estar yo solo, ayer estuvimos Reirus y yo mirando la newsletter en directo y esta newsletter trata principalmente sobre cómo van con Deltarune. Literalmente, no hay más. Hola a todos, el capítulo 4 de Deltarune está logrando un gran progreso. En el momento en el que escribo esto, el 23 del 7, todos los mapas están completados, todas las batallas son jugables, solo hay que terminar dos escenas y solo una batalla necesita un balance y mejoras visuales. Además de que hay otra batalla, bueno, una batalla, no especifica cuál, necesita un mejor background y adicionalmente hay dos batallas que necesitan terminar la escena del final del combate. Con esto, vale, con estas cuatro cosas de aquí, tiene toda la pinta, que lo estuvimos comentando ayer de Reirus y yo, tiene toda la pinta de que esto suene a un boss secreto, en plan combate de boss secreto. Eso o un boss final, pero tiene toda la pinta de que va a ser un boss secreto porque en todo momento no especifica, no dice que es todo el mismo combate. También hay unas cuantas cosas más que fixear y que retocar. Esto lo comento en Twitter, lo que va, esto que está saliendo aquí. Tres de los amigos de Toby ya han jugado enteramente el capítulo 4 sin finalizar. A todos les gustó y no tuvieron ninguna crítica importante, excepto un amigo que dijo que, debido a que ya hay una silla que se llama Chairiel, ¿no?, el sillón de Toriel, ¿no?, implica que todas las sillas, indicando que podría haber más en el capítulo 4, todas las sillas deberían de tener sus propios nombres, como la Chairiel, ¿no? Entonces, Toby comenta que probablemente no lo haga. También comenta, no estoy seguro de si el capítulo 2 seguirá siendo el más largo, pero el capítulo 3 y 4 juntos son definitivamente más largos que el capítulo 1 y 2 combinados. Pensar en eso me parece una locura. Este mensaje es un poco extraño, ¿no?, porque ya nos había comentado que el capítulo 3 iba a ser el más largo de todo Delta Room, o al menos se esperaba que fuera el más largo. Es que no sé, me parece un poco raro esto. El desarrollo inicial del capítulo 5 también avanza a un paso firme. La mayor parte del equipo todavía se centra en el capítulo 4, pero ya hay algunas trabajando en la creación de un borrador inicial de los mapas del capítulo 5. Y aquí tenemos a Papyrus y a Sans, vestidos de modo playa. El capítulo 4 está básicamente jugable, menos por algunas mejoras. Así que parece que los capítulos 3 y 4 van a salir muy pronto, ¿no? En realidad, el lanzamiento aún está muy lejos. Estamos 3 meses más cerca, pero aún falta mucho. Vale, esta frase, esto es importante comentarlo. Esta frase nos estuvo liando porque ayer eran las 2 de la mañana y Dreyrius y yo al leer esto pensamos. ¿Cómo que aún quedan 3 meses? Lo habíamos leído mal, ¿no? Lo habíamos leído a prisa. ¿Cómo que aún quedan 3 meses? Espera, en 3 meses es literalmente el aniversario de Deltarone. Entonces, ¿va a sacar los capítulos para el aniversario? Como ya vamos teorizando como 3 meses o 4. Pues no, se refiere a que desde que hicieron la última newsletter han pasado 3 meses y han adelantado muchas cosas. Es un poco raro como está escrito porque no hace 3 meses que sacaron la última newsletter. Realmente hace como 2 meses casi justitos que sacaron la newsletter de primavera. Pero igualmente, esto no se refiere a que Deltarone salga en 3 meses y lo entenderéis por lo que viene ahora. Y ese es el motivo principal por lo que realmente no creo que salga en el aniversario. Así es, crear los capítulos es solo el primer paso. Liberar los capítulos es otra cosa completamente distinta. No sería gran cosa si el juego fuera gratuito. Pero como será el primer lanzamiento de pago desde Undertale, y aquí vuelve a decirlo menos mal porque hay gente que no le entra en la cabeza que va a ser de pago. Realmente queremos tomarnos el tiempo extra para asegurarnos de que sea perfecto. Bueno, nuestro objetivo ahora es sacar simultáneamente, que esto me parece una locura, el juego en consola y en PC. Ambos en inglés y en japonés. O sea, esto va a aumentar el tiempo de desarrollo. Lo siento gente, pero esto aumenta el tiempo de desarrollo. Mucho, mucho tiempo. Así que, ¿entonces qué vamos a hacer? Pues es largo, así que haz clic aquí. Vale, aquí esto es una página donde va a explicar absolutamente todos los pasos. Antes de eso, como siempre, vamos a seguir revisando la newsletter y ya pasamos a lo siguiente, que es lo más importante que es esto de aquí. Muchas gracias a todos por su paciencia. Estoy inmensamente agradecido a todos los que todavía están esperando que superemos esta última cuesta antes de sacar el capítulo 3 y el capítulo 4. Con el progreso del capítulo 5, estoy seguro de que una vez que salgan los capítulos 3 y 4, la salida de los siguientes capítulos será mucho más fluida. Aún nos costará un poco llegar ahí, pero una vez lo hagamos, nunca tendrás que esperar tanto por un capítulo. Por cierto, una cosa más que no tiene relación ninguna. Han sacado una nueva colaboración con Hololive. En este caso, ha sido con Housho Marine y pues nada, es un vídeo animado, está muy bien, yo me lo he visto, está tremendo. Quizás un poco repetitiva la música, pero está muy bien para verlo, la verdad, os lo recomiendo bastante, pero no lo puedo poner porque tiene copy. Y con esto, finaliza el día de Newsletter con un gif de Spanton siendo quemado por una hoguera y diciendo que intentará que la próxima update será en septiembre. Ahora, vamos a lo importante. ¿Cuáles son los pasos que faltan para completar el capítulo 3 y el capítulo 4 de Deltarune? El primer paso sería el síndrome del conejillo de Indias. Para los que no lo sepan, el primer paso es algo que no tiene nada que ver con el equipo de Deltarune. Y es que saque Game Maker, el motor principal de Deltarune y Undertale, una nueva función para ayudar a los creadores de Deltarune. Básicamente, aquí nos comenta, para la gente que no lo sepa, que los creadores de Game Maker, Jojo Games, están añadiendo una nueva función a su motor. Este nuevo comando se llamaría Game Change. Esto, en resumidas cuentas, ¿vale? Porque esto se pone muy técnico aquí, Tobit. En resumidas cuentas, esta función lo que hace es tratar cada capítulo de Deltarune, ¿vale? Cada capítulo de un juego, como si fuera un proyecto diferente. ¿A qué me refiero con esto? Tú cuando inicias Undertale, ¿vale? Es un solo proyecto, es como si fuera un solo capítulo. Entonces, todo lo que está cargado, está cargado dentro de ese juego, dentro de ese proyecto. Pero en Deltarune, como cada capítulo se trata de manera diferente, ahora mismo, Deltarune, cada capítulo, está dentro de un mismo proyecto. Entonces, esta nueva función lo que haría sería tratar cada capítulo de forma diferente. Aquí Tomi nos comenta que para la demo de los capítulos 1 y 2, inicialmente cometieron el extraño acto de juntar ambos capítulos en un solo proyecto. No fue un problema muy grande solo por dos capítulos, pero que, a medida que progresaba el juego, se dieron cuenta de que podría ser mucho más problemático. Y aquí nos comenta algunos problemas que pasarían si no hayan en esta función. Por ejemplo, el primero, haciéndose un resumen, imaginaros que hacen algún cambio en el capítulo 4. Como, por ejemplo, meter una mecánica nueva de combate. No os estoy leyendo lo que pone, ¿vale? Os estoy poniendo un ejemplo para resumiros lo más fácil. Entonces, al meter eso en una mecánica de combate, por ejemplo, yo que sé, la del alma verde, tenían que revisar todos los capítulos desde el capítulo 1, ¿vale? Tenían que revisar todos, desde cero, 100%, para ver si no había cambiado algo. Ya que al formar parte de todo el mismo proyecto, tenían que revisar completamente cada capítulo para ver si no había cambiado algo. Además, nos dicen que Game Maker tardía en ejecutar el juego con contenido de la escala de 3 capítulos o más. Entonces, en el momento en el que ya tienen 3 capítulos o más, el juego podría ir lagueado. Por eso es importante meter esto, porque al formar parte de diferentes proyectos cada capítulo, no tardaría tanto. Y también, por el lado del jugador, la carga inicial del juego podría tardar mucho más de lo esperado si se añaden más capítulos. Entonces, esto es un problema principalmente para ahorrarnos lag y para que ellos no tarden tanto en revisar cada cambio que hacen en el juego. De todos modos, el punto es que con este comando tienen la solución a todos esos problemas. Arreglarían el problema del lag, arreglarían el problema de testing del juego, que cada vez que tienen que hacer algún cambio en el juego, tienen que revisar todos los capítulos para ver que no haya explotado nada. Entonces, como esta nueva función es completamente nueva y no se ha probado demasiado, Toby nos pide ayuda diciendo que, por favor, le ayudemos a testear todo esto. Entonces, como se estima que Game Maker sacará este comando en las próximas semanas, cuando se publique, Toby sacará una versión de los capítulos 1 y 2 con este comando y nos dirá una serie de instrucciones en base a cómo hacer el testing. Entonces, podemos ayudarle con el testing de esta nueva cosa si estamos atentos a la página de Undertale y hacemos caso a lo que nos va diciendo. Y en caso de que no tengas Twitter, esta frase es maravillosa, en caso de que no tengas una cuenta de Twitter, estoy feliz por ti. Es que es maravilloso. Vale, el segundo paso. Una vez está metida la versión de Game Maker, el segundo paso es hacer las versiones para la consola. Vale, para las versiones de consola. Entonces, simplemente, aquí no hay que darle mucha vuelta. Toby dice que no es tan fácil como decir, vale, ahora tiene los controles de esta consola y ya está. No, cada consola tiene una serie de reglas y una serie de programaciones que son propias de cada consola y esto puede originar bugs dentro del juego. Así que, debido a la complejidad que requiere esto, probablemente tarden más de lo esperado. Y no solo van a tardar en hacer la versión para consolas, sino que también tienen que hacer, como ya dijo antes, la traducción a japonés. Y aquí nos comenta, como ya he dicho antes, que su objetivo principal ahora mismo es lanzarlo simultáneamente en PC y en consola y, además, en inglés y en japonés. Ya que, después de todo, sería un poco extraño que los dos primeros capítulos estuvieran en japonés y el tercero y el cuarto no lo estén cuando ya es de pago. Nos comenta que en este punto es vital que el juego esté traducido al japonés cuando salga. Sin embargo, la ubicación y el ritmo del texto en japonés siempre requieren muchos pequeños ajustes y esto puede provocar bugs. También nos dice que la localización del capítulo 3 está increíble, ya seguramente ya esté terminada, y que solo queda que Toby lea la versión traducida. Y está revisando cada línea, o sea, ya está revisándola, pero todavía falta que la termine. Aquí nos ponen algunos ejemplos de cómo sería la traducción, de cómo la están llevando, obviamente en Excel. De todos modos, la localización del capítulo 4 tendrá que completarse antes del lanzamiento de los próximos capítulos, añadiendo también que en el momento en el que estemos leyendo esto, o sea, en el momento de la publicación de la newsletter, también esperan que ya hayan comenzado con la traducción del capítulo 4. O sea, que aún ni siquiera han empezado. Creo que será más fácil localizar los personajes de este capítulo que los del capítulo 2 y 3, así que espero que salga bien. Ya por último, el cuarto paso sería la caza de bugs, que no hay mucho que explicar. Cada versión, ya sea en consola o en PC, crea sus bugs, debido al código que tienen. Cada versión, ya sea inglesa o japonesa, crea sus bugs, entonces tienen que arreglarlo y pues tendrán que revisar todo eso. Y ya por último, como va a ser un juego de pago, el último paso sería sacar una clasificación de edad, ya sea el PEGI o el 0, y completar la soundtrack para el lanzamiento del juego, además de hacer un nuevo trailer para Deltarone. Y aquí pone, y más, no sé a qué se refiere, pero bueno. Entonces, aquí tenéis la lista de todos los pasos que faltan para Deltarone. Gente, esto es todo lo de la newsletter. Si nos ponemos serios, realmente no creo que salga para el aniversario. Viendo cómo va con el desarrollo, lo más probable es que se aplace a finales de año o principios del siguiente, si os soy sincero. Nos vinimos muy arriba cuando sacaron todo esto de los tres meses, esto de aquí. Nos vinimos muy arriba, pero no. Lo más probable es que, viendo cómo va la lista, es muy, pero que muy probable que salga para finales de año, principios del que viene. Pero no os preocupéis, porque seguiré trayendo contenido. Tengo más cuantas cosillas que enseñaros de Deltarone que aún no habéis visto. Así que nada, gente, esto es todo por aquí. Una triste noticia, pero a la vez una noticia bastante buenota. Yo creo que esta es la mejor newsletter de Deltarone que hemos tenido hasta el momento. Así que nada, gente, me despido por aquí y nos vemos en próximos vídeos. Bye, bye, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!